El ministro de transporte Claudio Farías informó que el despistaje también se realiza a los trabajadores del metro de Caracas e instituciones de Bolívar, la noticia. Tenemos cuatro casos graves, estaba revisándolo con el doctor Carlos Alvarado. Ayer le mostré la cifra de aplicación de pruebas, ¿no? 268.503. 268.503. Venezuela ya ha hecho el día de hoy 268.503. Profesionales de la salud destacaron que se trata de un procedimiento rápido. Gracias. 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 Gracias.